Los atléticos de Medellín presentaron a su manager para esta temporada en la Liga Invernal Veracruzana. Se trata del veracruzano y próximamente entrar al Salón de la Fama, Ángel Moreno Veneroso, quien llega agradecido por la oportunidad y mencionó parte de su cuerpo técnico. Amado Peralta, que va a ser el coach de tercera base. Jesús Moreno, también nativo de Tejería, ya tiene muchos años en el béisbol como coach. Y yo creo que tienen la experiencia y van a ser elementos muy claves también en el cuerpo técnico. El presidente del equipo, Marcos Isleños, tiene toda la confianza en el nuevo manager. El objetivo principal de Medellín es llegar a los play-offs. Sí, es una buena noticia para todos nuestros amigos de Medellín. Yo creo que en Medellín merecemos un béisbol de calidad. Merecemos que el equipo esté en los primeros lugares, que esté peleando el campeonato. Y bueno, en la figura de Ángel Moreno estará un manager que, sin lugar a dudas, va a llevar el equipo a los primeros lugares. Los atléticos tendrán en sus filas algunos peloteros de Monterrey y Aguascalientes, esperando que reporten lo antes posible para el arranque de la pretemporada. Desde Veracruz, Alfredo Figueroa, Más Deportes.